¿Dónde está el P.T.? ¿Dónde está el P.T.? ¿Dónde está el P.T.? ¡Ay, el diablo! ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque ellos dan más suelta en el tiro y no dicen qué es lo que hay que hacer. ¡Wei, me escuchen! Yo no hablo. Pero, abuelo, ¿dónde se parece? Es con Dios, por favor, ve, Uceta, déjame yo ir primero. Yo te diré cómo es allá, de aquel lado.